CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, primera edición. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana, Jairo Mejía Molina, es el director de la Fundación Ceres de Valor del municipio de Tuluá porque viene a contarnos sobre un evento que es, digamos, tradicional, un evento que sigue tomando fuerza y que beneficia a la comunidad más vulnerable del municipio. ¿Cómo está Jairo? Bienvenido. Muy bien, buenos días para todos ustedes en casita que madrugan a vernos. Dios le pague, por supuesto, a ustedes, la parte de aquí del canal, la familia de la Fundación Ceres de Valor. Bueno, hablemos de este evento. 20 años realizándolo, 20 años regalándoles sonrisas, regalos a los hijos de las trabajadoras sexuales del municipio Corazón. A ver, la idea es llevar la alegría de la Navidad a estos niños que por cosas del destino nacen en un hogar con escasos recursos, sin la alegría. Normalmente niños que no conocen a su papá solo viven con su mamá y pues tratar de que todo sea como igual, a la par, que tengan la misma alegría que pueden tener nuestros hijos, la tengan ellos también. ¿Cómo se realizará este evento? ¿Dónde? ¿Es tradicional que siempre se haga en la plazuela? ¿Este año será igual? A ver, pedirle disculpas, perdón, a los propietarios, a la gente que trabaja ahí, a los de los Willys, los de las Chivas. Es un día al año que lo hacemos diferente. Ahí en el CAI de la plazuela, con el apoyo, por supuesto, de la policía, con el apoyo de las personas, los comerciantes, ahí en la plazuela, nos tomamos la plazuela. No vamos a cerrar vías. Ahí donde se parquean los Willys, ahí lo hacemos. Comenzará, si es posible, cinco y media, seis de la mañana con la Eucaristía. Invitar a los comerciantes, invitar a ustedes a que en la mañana le demos gracias al Señor y pongamos el evento a su disposición. ¿Qué habrá en el evento? Contemos un poquito de la logística, de las actividades que allí se dispondrán. A ver, empezamos pues como lo decía anteriormente, la Eucaristía, luego tratamos de dar un refrigerio, un chocolate, un pan, y empiezan los artistas de diferente género, los artistas que quieran acompañarnos. El que está al cargo de la parte artística es José Rey Baldión, el payaso Regalito, que es el vicepresidente de la fundación. Y comenzamos a recoger las cosas, las que la gente nos vaya llevando. Repartimos unos regalos inicialmente para que los niños bajen. Y sigue la parte artística todo el día. Llega el pesebre de la Escuela Simón Bolívar, luego llega el pesebre del comando de policía. Ellos rezan la novena ahí con nosotros. Y todo el día es folclor, todo el día es alegría. O sea, tenemos los platos navideños, tenemos el almuerzo, más o menos estaremos terminando el evento, pensamos entre 3 o 4 de la tarde. En todo este tiempo, 20 años realizando esta actividad, ¿cuáles han sido de pronto esas anécdotas que ustedes aún conservan? Porque sabemos que es una actividad muy bonita donde les han dado la oportunidad a estas personas que, como lo decíamos anteriormente, están en una condición de vulnerabilidad o no tienen las mismas opciones que otros. A ver, hay una muy linda y es la odontóloga que a nosotros nos ha colaborado siempre. Cómo le abre la boquita a una personita esta y solo tiene un dientecito y le está haciendo acebo a ese dientecito. Esa es una que de verdad, ando detrás de esa foto, ¿no? Nos impresionó. La otra es, llega un niño con una bicicletica y se la entrega a otro niño. Yo le digo a ustedes, papás, y los invito a que vayan al cuarto de San Alejo. ¿Tú tienes hijos? No. Bueno. ¿Faco tiene hijos? ¿O usted que tiene hijos? Yo le calculo que usted le compra el regalo al niño y si a muchos lo disfruta 15 días, un mes, ya lo tira por allá. Hay muchos juguetes que quedan buenos. Por eso la campaña es, don y un juguete puede ser de segunda en buen estado o ropa. Bueno, llega el niño con la bicicletica y se la entrega a otro niño de los días ahí. Esa alegría, esos dos niños, uno abrazado, recibiendo la bicicletica. El otro que, mejor dicho, ni le paraba bolas, aunque si lo vemos, el niño lloraba. Lloraba de la alegría y ya el niño jugando y el otro niño que lo estaba entregando. El niño que recibió el regalo. El que recibió el regalo montado en la bicicletica y el otro corriendo detrás de ellos. O sea, esto es algo muy lindo, algo que los niños llorando. Esa me ha impactado a mí toda la vida. La otra es, hace tres años terminó el evento y el 20 me llamaron que había venido una persona y que quería que sacáramos, si aquí era día 10 niños de diferentes sectores de la ciudad de Tuluá. Yo saqué unos niños e hicimos el evento en el gimnasio del Pacífico. Estaba yo ahí sentado en las gradas cuando una niña, una niña con, parecía problemas de innutrición y aburridita. Yo intenté abrazarla y la niña me sacó el cuerpo. No, 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 me abrace. ¿Por qué, mi amor? No, 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 no. Le dije, ¿qué te trajo el niño Dios? Me dice, no, nada, yo estuve en un evento allá en la galería y no me dieron lo que yo quiero. ¿Qué querés? Entonces ya la niña como que comenzó a me confiar, se me acercó, ya a la hora hace más. Y me dijo, quiero una bicicleta, pero el niño Dios no existe, no me ha dado la bicicleta. Y había un amigo que me había dicho por ahí antes, y yo no había tenido pues el tiempo de recoger la bicicletica, me acordé en ese momentico de la bendita bicicleta, y ahí mismo, con la persona que estaba encargada de la policía, le dije, no necesito la patrucha. Me fui, llegué con la bicicleta, oiga, y esa niña todavía me recuerda, usted fue el que me entregó la bicicleta, usted fue el que me dio la bicicleta, el niño Dios y existe. El niño Dios y existe. Entonces son cositas que a uno lo cogen y lo motivan, le dan muerte. Yo tengo muy presente, y muchos más, pero especialmente esos tres acontecimientos que han pasado en la vida. Digamos que lo que usted dice, se reaviva la fe en este tipo de actividades, en este tipo de cosas que a nosotros nos han inculcado desde muy pequeños, y especialmente a estos niños. ¿Cuál es la reacción también que tienen las madres? Porque son estas trabajadoras sexuales, estas personas que tienen una labor que para muchos no es muy bien vista, pero que al mismo tiempo son madres de familia, que tienen un núcleo familiar, que trabajan en esto tal vez porque deben sacar adelante a estos chicos. A ver, la alegría es completa, fuera de que nosotros no abarcamos nada más a los niños, usted va a una novena y el objetivo son los niños, no, aquí son ellas también, ellas las benefician. Cuando nosotros le acomodamos una carpita, tratamos de que ellas se bañen, de que se pongan una ropita decente, normalmente si las vemos no todas, porque hay unas también que son muy creíditas, salen bien vestiditas, ellas se sienten reinas, ellas se sienten reinas. Es la carita de alguien que las abraza, cuando en vez de que ellas tengan que ir a hacer una cola a un hospital o a una parte para que las atiendan, cuando la parte odontológica las atienden allí, ellas salen como desfilando, muy lindo, son cosas que a uno lo motivan, que a uno le dicen, estamos haciendo algo muy bueno. Sí, y me parece que es interesante y positivo esta actividad que se está realizando, que se lleva a cabo siempre en la plazuela del municipio de Tuluá, durante 20 años, como usted nos cuenta. ¿Cómo se puede vincular la comunidad? A ver, si usted desea, lo decíamos anteriormente, váyase al cuarto de San Alejo, créale conciencia al niño o a la niña. Hay muchos juguetes, incluso nosotros los adultos tenemos cositas que me la dio mi papá, me la dio mi tía, me la dio no sé quién, y la tenemos ahí aguardada. Yo lo quiero tocar su corazoncito en este momento, esos juguetes que están ahí aguardaditos son fruto de la injusticia, creando de pronto hasta estorbo en la casa. Esos juguetes le pertenecen a aquel niño que no ha podido sonreír por su egoísmo, por usted, le pertenecen a ellos. Esos zapaticos que usted tiene ahí aguardados porque los utiliza usted cuando nació, son fruto de la injusticia, le pertenecen a aquel niño que anda descalzo. Esa cobijita que tiene usted aguardada son fruto de la injusticia, le pertenece a aquel que está durmiendo de pronto ahí en el andén de la plazuela, arropándose con un plástico. Entonces le invito a que haga eso. Si no tiene la capacidad de comprarse un juguete nuevo, que lo rico fuera que el niño tuviera un juguete nuevo, pero cójalo y lávelo, organícelo. Si usted no lo puede hacer, me llama, yo lo organizo. Tengo personas muy especiales que lo hacen y lo empacamos bien bonito en un regalito. Hágale, hágale. Lo otro cual es, usted no tiene plata, pero usted me puede ir a ayudar el viernes a armar la tarima, a armar el sonido, a poner los separadores para que los willies nos metan allá. O usted me puede ayudar a repartir la ropa, usted me puede ayudar a organizar los artistas. Hay muchas cosas que se puede hacer y que usted lo puede hacer si tiene voluntad, si quiere, si lo desea. Y de esa manera estamos manifestando ese amor que de pronto nosotros lo hayamos tenido y lo hayamos tenido de sobra. Que desborde esta alegría, este amor en esta familia, porque es una familia que habita ahí en el sector de la galería. Recordemos el horario, el lugar, la fecha y un número telefónico, por si alguno desea comunicar. A ver, si usted en este momento me llama al 313-650-7424, le recuerdo, 313-650-7424, yo voy a su casa, comparto con usted, le cuento más, le echo más el cuento, lo convenzo más. Y si quiere, me invita a tomar una aguapanelita y desayunamos juntos o almorzamos, no se preocupe, o celebramos la Navidad. Yo voy a su casa, le recuerdo, 313-650-7424. Ah, pero usted es desconfiado o no tiene tiempo para ir a su casa. Llévemelo a la calle 26-3159, ahí frente al orfanato. Calle 26-3159, frente al orfanato, ahí en horario de oficina le estamos recibiendo sus donaciones. Lo otro, la idea no es que usted me lo dé a mí, la idea es que usted vaya y comparta con ellos nuestro eslogan, no me dé, dése. No es que alguien llegue a su casa, tocó la puerta y usted por la ventana le dé una aguapanelita. Nosotros los turueños somos demasiado caritativos. No, vaya a la plazuela ese día con su hijo, abrace a esos niños, abrace a esas señoras, miren que ahí hay una historia de vida, miren que hay cosas muy buenas y el Señor nos va a bendecir grandemente. La idea es que usted vaya, comparta con nosotros en el evento, mire, observe y que realmente su hijo, mire que hay gente que está igual o peor que él y que muchas cositas que él tiene las puede compartir. Entonces le recuerdo, calle 26, 3159, me lleva a los obsequios allá, o 313-650-7424, mi teléfono. Si de pronto no le contesto por cuestiones de ocupaciones o donde nosotros tenemos la fundación, la señal es muy mala, mándenmelo por el WhatsApp. Yo lo reviso y yo con mucho gusto le respondo su llamada o voy, déjeme el mensaje ahí. Y pues decirles que el Señor está con nosotros, una Navidad feliz para todos los tulueños, para todos ustedes los que nos ven, no solo los tulueños, a todos ustedes. Abramos el corazoncito al Señor, el Señor quiere entrar a nuestras vidas, nosotros somos un poquito terquitos, que la Santísima Virgen María proteja nuestros hogares, proteja nuestras familias y preparémonos para recibir muchas, pero muchas bendiciones de parte de Papito Dios. Señor Jairo, muchas gracias por haberle madrugada a la información, por haber estado aquí. Bendiciones para todos ustedes aquí en estudio y recuerde, no me dé, dese, y para ustedes en sus casas también, muchas, pero muchas bendiciones, recuerde, no me dé, dese. Contribuya, haga parte de esta celebración, ayuda a estos niños, hijos de las trabajadoras sexuales y también a ellas en esta celebración de Navidad. Allí, como aparece en pantalla, número telefónico y dirección son, como tal, pues el lugar y el número telefónico al cual ustedes van a poder comunicarse para hacer sus donaciones. Ese regalo que no tiene, que no está en uso, que su hijo dejó en el cuarto de San Alejo, como lo decía el Señor Jairo, pues, donenle la oportunidad para que haga feliz a otro niño que posiblemente no tendrá un regalo en esta Navidad.